¡Bienvenidos a Rías Baisas! Sin ir más lejos, Rías Baisas. Tenemos mar, tenemos montaña, tenemos unas islas que son espectaculares. ¡Qué maravilla! La verdad es que es un sitio único. Historia, gastronomía divina. Naturaleza y leyendas. Educa y entretiene. Rías Baisas en Viajeros 4. El viernes a las 10, nueva temporada en 4. ¡Bienvenidos a Rías Baisas!